Fernando Zobel, una de las figuras más importantes del arte contemporáneo español y principal promotor del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, estableció a lo largo de su vida una intensa conversación con dos tradiciones artísticas. La de Asia, quedando fascinado por la caligrafía japonesa en la que buscó una pintura que trascendiera toda frontera geográfica, y la iconográfica occidental, la gran pintura europea y americana. Diálogo que fue posible gracias a sus viajes y visitas a pinacotecas de todo el mundo, como relata Manuel Fontán del Junco, director del Museo de Arte Abstracto de Cuenca y comisario de la muestra. Y muy especialmente en el Museo del Prado, en el que estuvo muchas horas, no solo visitándolo y viendo, sino viéndolo de la manera en la que él veía o miraba, que es dibujando. Mi instrumento para hablar con los cuadros, decía Zobel, es mi cuaderno de dibujo. Y alrededor de esta herramienta se vertebra una muestra formada por 42 pinturas, 51 cuadernos de apuntes y 85 dibujos en los que el artista va aislando formas y colores hasta quedarse con una versión completamente depurada de la obra. Conversó con Goya, Rembrandt, Rubens, Vanderhamen o Zurbarán, entre otros. Si hay que hablar de un preferido, del que hay también huellas en esta exposición, es su conversación con Velázquez, que con quien tiene más que ver esa especie de abstracción aérea, nebulosa, ese pintar con pinceles de niebla, esa especie de modo de llegar a la abstracción por sublimación directamente de la solidez de la pintura del pasado, es con Velázquez. Buscando inspiración en estas obras, formuló un complejo lenguaje que conecta arte antiguo y contemporáneo y que el Prado reivindica con la muestra Zobel, el futuro del pasado.